Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Gabriel Vázquez, soy profesor titular de Dirección General, director del Departamento de Administración Psíquico Superior y director del IMEL, IMEL Lomas, Instituto de Management, Estrategia y Lideraje. Estamos haciendo una investigación que consiste en una entrevista en profundidad a líderes del campo de los negocios y de las organizaciones de Argentina y del mundo y hoy tenemos realmente un invitado de lujo. Tenemos la posibilidad de estar dialogando con el licenciado Adrián Farina. Adrián tiene una larga trayectoria que luego nos va a contar, pero actualmente es Senior VP, Chief Marketing Officer para Europa en Visa y tiene sede en Londres. Tengo el gusto de conocer a Adrián desde hace aproximadamente, hagamos la cuenta, pero por lo menos 25 años, aunque la verdad hace mucho que no lo veo, pero tengo un recuerdo de él muy grande por haber compartido aulas juntos, pero indudablemente lo que me quedó de él, más allá de un excelente profesional, es una cualidad de persona enorme. Debe haber sido una de las personas que más me emocionó cuando me dedicó algunas palabras. Así que Adrián, sos un gran profesional, pero mi estima como persona lo supera. Y para mí, digamos, está muy bueno tener títulos, ser profesional, pero la cualidad de persona para mí es superlativa. Así que tengo un gran gusto y desde ya te quiero agradecer la gentileza que tenés en tu valioso tiempo de dedicarnos dos horas para poder conversar. Y además, quiero comentar que este material va a ser parte también de la Semana del Management, como ustedes saben, en Lomas organizamos, este año va a ser la décimo tercera oportunidad, que realizamos el evento Lomas, Lomas es una crónica, Lomas Managing Seminar, que es un evento destinado a la alta dirección. Y además de que este material va a formar parte de On Demand, también vamos a tener la oportunidad de tener una entrevista online. Una vez más, la gentileza de Adrián va a ser que el sábado 3 de octubre a las 10.15, horario de Argentina, todos van a poder ver una entrevista que vamos a hacer en vivo, Adrián, a través del canal YouTube de Económicas Lomas. Así que bueno, Adrián, muchísimas gracias. Y más allá de lo que vos quieras decir, yo siempre me gusta dar una breve introducción, pero creo que nadie mejor que el entrevistado para que hable de él. Así que contanos quién es Adrián Farina. Bueno, ante todo, hola, gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Muy emocionado de escuchar las palabras que me dedicaste. El sentimiento, el respeto y el aprecio es mutuo y bueno, es un placer estar participando en esta conversación con vos y muy entusiasmado de la charla que vamos a tener el 3 de octubre en vivo. Bueno, mi nombre es Adrián Farina, soy licenciado en Marketing de la Universidad de Palermo, donde tuve el gusto de, en el año 96, graduarme con mi última materia, siendo con Gabriel, justamente. Algo que siempre recordé como un logro, una de mis materias favoritas en mi carrera y un profesor que inspiró mucho de lo que yo después traté de hacer en mi carrera. Así que por eso a mí es un doble placer para mí estar aquí. Trabajé siempre en marketing, básicamente. Es lo que siempre me gustó y me apasionó hacer. Creo que desde chico tenía una afinidad por eso, aun cuando no existía una carrera llamada marketing en la Argentina. Me gustaban los logos, me gustaban las marcas, me gustaban los empaques, en los envases. Cualquier logo de algo, cualquier sticker que conseguía me lo guardaba, sin saber que un día podría ser mi trabajo. El sueño de la venta empezó un poco este apogeo de desarrollar marketing con una carrera y bueno, encontré ahí realmente mi vocación. Empecé en marketing en... Te iba a comentar algo. Primero, agradecerte enormemente tus palabras. Y quiero enmarcar un poco el tema fundamental, porque ahora nos vas a contar tu carrera. Pero el primer paso, digamos, sería, vamos a estar en presencia de alguien que nos va a comentar una carrera de marketing internacional. Digamos, cuando ustedes vean el recorrido que tiene Adrián, más allá de estar frente a un especialista en marketing, alguien que ama el marketing, alguien que estudió marketing cuando la carrera se estaba, digamos, en los primeros años, el marketing es una carrera, si bien ya había alguna universidad que lo daba, pero el año 90 fue como la explosión del marketing en la Argentina y vos sos de esa camada. Realmente tu trayectoria a nivel internacional es digna de mencionar. Por eso, tiene mucho valor que podamos ver en primera persona que vos nos comentes toda esa carrera. Yo por ahí te voy a ir interrumpiendo, si vos me permitís, para ir tomando algunos puntos que me parecen muy interesantes para lo que puede ser nuestra audiencia y nuestro trabajo de investigación, ¿no? Que algún día publicaremos en un paper y te estaré agradeciendo tu colaboración. Así que bueno, vayamos entonces, dado que hablamos de una carrera de marketing internacional, comencemos a viajar. Desde Palermo, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Tal cual. Empezamos en Palermo y quizás el viaje empezó a través de los libros y a través de la facultad, estudiando marketing al menos en los 90, la mayor parte de la bibliografía, los casos, lo que uno leía y aprendía, eran casos de estas grandes marcas, de estas grandes compañías icónicas que había desarrollado el marketing que conocemos hoy, digamos, fuertemente a partir de los años 60, principalmente en Estados Unidos y en parte de Europa. Entonces, quizás el viaje primero era más que nada imaginario y mental, viendo que, de nuevo, todo lo que uno admiraba o se inspiraba al estudiar y ver los libros venía de mercados internacionales. Tuve la suerte de que mi primer trabajo en marketing fue con una marca internacional. Mi primer trabajo en marketing fue en Pizza Hut, cuando era una franquicia de Estados Unidos en Argentina, una franquicia maestra. Y, bueno, en su momento había 13 locales en la Argentina. Y fue como una primera escuelita, tuve la suerte de hacer ese trabajo mientras todavía estaba estudiando, con lo cual era una maravillosa oportunidad estar aprendiendo la teoría, digamos, en los libros, y en el mismo día poder ver la práctica en la vida real. Y te diría que uno de los primeros aprendizajes que, para mí, de la carrera fue fundamental, es la importancia de eso, de poder cotejar y poder comparar en tiempo real la teoría con la práctica. Pues la teoría te da ese marco formativo, te da la estructura, te da casos de referencia y todo, pero no hay nada como la realidad, no hay nada como la práctica, no hay nada como ver que tu divino plan de marketing, en el caso nuestro, que éramos un restaurante de pizzas con entrega a domicilio, todo ese plan que habíamos hecho durante tres meses, no lograba que sonaran los teléfonos el fin de semana, porque a nadie les gustaba o el producto o el precio o las fotos que habíamos puesto, y el lunes ya sabíamos que había sido mala la campaña. Eso en los libros uno lo ve con mucho tiempo y con mucha... Esa realidad es decir, a ver, eran, insisto, 13 locales de pizzas, no necesitas de una mega operación, pero esa posibilidad de probar algo en la vida real y ver el feedback tan rápidamente fue un gran... Creo que contribuyó mucho a mi formación profesional. Sí, vos sabés que, obviamente, a mí me gusta el campo académico, pero yo no me considero profesor, yo en realidad siempre considero un profesional que va al aula y comparte experiencias, conocimientos con otras personas, y aprendemos todos juntos. Y tengo frases que a algunas personas por ahí no les van a caer bien, porque yo digo que los títulos se ven en la práctica. ¿Viste? Eso viene del fútbol, como los pingos se ven en la cancha. Yo digo que los títulos se ven en la práctica. Uno puede tener todos los títulos, un montón de conocimiento, pero lo que decís vos, me siento en una empresa, pienso una estrategia, la plasmo después en acciones de marketing, pero si no tengo resultados, no voy a durar mucho y no va a servir mucho lo que hice. No sé si coincidís o no, yo sé que soy polémico en este aspecto. No, no, absolutamente, y por eso creo que siempre recomiendo a gente que está iniciándose en la carrera y todo, que no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño del rol, de la posición, aunque sea una pasantía no remunerada, cualquier cosa, aunque sea un trabajo casi voluntario, pero que les permita poner en la práctica. Una cosa que después podamos comentar un poco más, pero lo que cambia cuando uno va creciendo en mercados, en el área de influencia, cambia la escala, cambia a veces la complejidad, pero los fundamentos no varían tanto, los fundamentales del marketing no varían tanto. Exactamente. Entonces, no importa lo que sea, sea ayudar a promocionar una semana del management como la que tienen ustedes, no importa la escala, no importa el producto, cualquier oportunidad de poner a remangarse las manos y decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cuál es mi audiencia? ¿A quién tengo que llegarle? ¿Cómo los contacto? ¿Por qué canal? ¿Tengo que repetirlo? ¿Cuál es el llamado a la acción? Eso se puede practicar, insisto, desde un seminario hasta una campaña multimercado de un producto de una marca reconocida. Coincido totalmente. Entonces, estamos en Pizza Hut. ¿En Pizza Hut tu puesto cuál era? Yo era asistente de marketing, había un director de marketing para la Argentina y yo era asistente de marketing, con lo cual tenía la fortuna de poder ver absolutamente todo, desde el desarrollo de producto hasta definición de precio, comunicación, plan de medios, lo que hacíamos de sampling o de degustaciones, cualquier tipo de estrategia de marketing. Estamos hablando de otra década donde telemarketing estaba explotando, entonces, canal de comunicación directo, bases de datos, marketing relacional, ver absolutamente todo a una escala de un negocio muy particular, que es un negocio de comida, de respuesta muy rápida y para mí es una escuela extraordinaria de marketing. Es que la década del 90 fue una explosión del marketing en la Argentina, pero también en el mundo. Fue como una cosa tremenda la década del 90, donde evidentemente fue un desafío y quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en esa década de marketing era impresionante. Y bueno, a partir de allí, tu paso siguiente. Mi paso siguiente fue, de nuevo, Pizza Hut era una marca extraordinaria y un negocio de respuesta muy rápida, como te digo, de respuesta muy inmediata. Pero, de nuevo, mi ambición era, por ahí, ir a una compañía donde el marketing fuese mucho más central y ya pensando en la posibilidad que me permitiese iniciar una carrera internacional. Entonces, tenía el ojo puesto en compañías multinacionales, pero como de marketing es un motor más fundamental. Y en ese momento se abrió una oportunidad con Procter & Gamble. Procter & Gamble hoy es mucho más establecida, reconocida. En los años 90 la conocías solo si habéis estudiado marketing o management o algo de eso, porque en cada libro de marketing había casos de estudio de Procter & Gamble. En la Argentina en los años 90 no existía. Estaba desembarcando, vía adquisiciones de compañías nacionales, de eslabones, de champúes, de detergentes, etc. Entonces, una compañía muy, muy pequeña. Era un, todo Procter & Gamble en la Argentina, era medio piso de oficinas en microcentros. Claro. Literalmente un puñado de gente para lo que soy. ¿Vos cuándo ingresaste en P&G? En el año 96. Bueno, vos sabés que, obviamente, ¿no? Quienes estudiamos marketing desde la década del 80, ya, digamos, se atribuye que la posición de la gerencia de producto y demás viene por la estrategia de los jabones de P&G, pero además de ese tema, yo, en el año 83, trabajé en Colgate Palmolive. Nuestro competidor era Unilever y ya decíamos, agarrate cuando venga Procter & Gamble. Ya estábamos pendientes en Colgate, porque, obviamente, dos compañías, de alguna manera, americanas, que el centro es, en Estados Unidos, el centro era P&G versus Colgate, ¿no? Porque Unilever es, obviamente, inglesa y holandesa. Y, bueno, cuando desembarcó, yo ya no estaba en Colgate, pero, evidentemente, que fue una amenaza muy fuerte para el mercado. Fue una gran irrupción. Así lo fue. Entonces, la oportunidad para mí fue, realmente, era como un sueño poder entrar a esta compañía, con también una dinámica muy particular, porque estás hablando de una compañía que era, como bien mencionás, líder en el mundo, extraordinariamente fuerte, en Estados Unidos, es correcto y todavía existe. En un museo, el memo que describía lo que era una organización por productos, con jefes de productos y todo. O sea, la mayoría de los manuales de cómo se gestiona el marketing hoy vienen de, creo que estoy hablando de 1930, algo así, literalmente blanco y negro era todo eso. Pero así fue. Ahora, semejante compañía en Argentina era medio piso con un puñado de personas y no los conocía absolutamente nadie. Entonces, había que incluso de repetir tres veces el nombre para la gente dijese donde uno trabajaba. Entonces, había como una sensación, no te puedo decir de startup, pero más o menos, de que eras el pequeño compitiendo con Unilever, compitiendo con marcas y compañías mucho más establecidas. Pero bueno, para mí fue la posibilidad de entrar en lo que hoy yo considero, si no la más importante, una de las top 5 escuelas de marketing más importantes que hay en el mundo, escuelas a nivel compañía. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a compañías que no solo tienen al marketing como central, están en su ADN, sino que hacen del entrenamiento una prioridad absoluta de compañía, de inversión, de estrategia. Entonces, yo venía de algo mucho más ágil una empresa local, si hubiera una franquicia internacional, Pizza Hut, una empresa local, a un lugar donde se paraba todo una tarde para ir a un training. Y no importa lo que tenías que hacer, era más importante ese training porque esa oportunidad de aprender no se podía esperar que para una reunión la podías pasear al día siguiente. Esa cultura de entrenamiento, esa cultura de capacitación y de desarrollar a la gente fue extraordinaria y para mí fue un privilegio poder aprender directamente de una de las compañías que forjó el marketing como lo conocemos hoy. Comparto totalmente, Procter & Gamble es una escuela, puedes sentirte libre de poner las que quieras, yo diría Coca-Cola es otra escuela, Unilever es otra escuela, Colgate es otra escuela. Yo trabajé mucho también después de Colgate y antes de Colgate en el sector farmacéutico y participaba en lo mismo. Yo trabajaba en Sherry Implau, una compañía americana muy fuerte y era una escuela, era una escuela como lo era Pfizer, digamos, hoy Sherry Implau es parte de Merger Pidón, pero había compañías que eran muy buenas en los resultados pero que no eran escuelas. Sherry Implau era una escuela, fue mi gran escuela de marketing y realmente, bueno, Procter & Gamble también tiene unidad farmacéutica así que también llegué a ver del tema pero básicamente lo mejor que te puede pasar en ese momento no es cuánto ganás qué puesto ocupás sino ser parte de una escuela de marketing que me parece que es lo que yo en principio no me quería mover de esa compañía nunca hasta que bueno en algún momento uno también tiene un desarrollo profesional pero básicamente lo que yo más valoraba es estar en una escuela que es un poco lo que vos bien citás. Absolutamente y eso quizás es un segundo tema que puedo dejar así como reflexión para quien insisto está iniciando en la carrera. Lo primero era no importa que sea pero tratar de buscar experiencia real mientras uno se estudia. Segundo, dentro de las posibilidades sobre todo al comienzo dentro de las posibilidades si uno tiene la chance no importa la industria pero acercarse en una compañía donde la formación y la capacitación y el entrenamiento es una piedra fundamental de la estrategia eso en el largo plazo es una diferencia porque esa formación no te deja nunca nunca se va a ir. Y formación me refiero a hay cosas académicas pero no las puedo aprender en un libro es verdad pero es una forma de pensar el abordaje de un problema una forma de leer data y de tratar de encontrar dónde está la oportunidad una forma de hacer preguntas una forma de escuchar eso uno lo aprende relativamente si tiene la oportunidad de aprenderlo relativamente temprano en su carrera no te abandona nunca no importa lo que vayas a hacer más adelante en tu carrera. Sabés que es así sabés cómo se nota una persona que tiene por decir algo vos ya tenés aproximadamente más de 25 años en compañías multinacionales yo le digo más de 20 en compañías multinacionales te setea y sobre todo si esos años transcurren entre los 20 y los 40 digamos que es la etapa donde nos formamos o 25 45 es tremendo lo que te deja y la diferencia que hay frente a otras personas es increíble porque es una cuestión metodológica ¿no? Sí 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 bueno te contaba entonces entrando en Procter tuve de nuevo compañía multimarcas tuve la suerte de que la marca que me asignaron era Pringles las papas fritas mirá que era un producto diferente dentro de lo que es el corazón de Procter & Gamble que es más la limpieza la higiene el cuidado personal pero tenía un negocio de snacks muy fuerte en Estados Unidos con Pringles y en Argentina era casi un objeto de culto y bueno primera vez que ponían que iba a tener un brand manager una persona de marca un jefe de producto asignado a esa marca me tocó a mí y bueno durante tres años me dediqué a eso a desarrollar la marca en la Argentina compitiendo con alguien formidable como es bueno PepsiCo o Frito Lay en ese momento era también desembarcaba en la Argentina adquiriendo marcas locales pero básicamente la compañía más grande en el mundo en la categoría de snacks salados competir contra ellos era formidable dificilísimo pero tuvimos tres años de resultados extraordinarios logramos que en todo lo que era Buenos Aires GBA y todo eso teníamos la participación de mercado más alta del mundo para Pringles ¿por qué? porque bueno tuvimos era un buen momento para el país para poder comercializar un producto importado la economía ayudaba para que el precio no sea una barrera y pudimos hacer acciones de marketing que lograron básicamente triplicar la participación de mercado en el lapso de un par de años así que fue muy gratificante y una categoría muy divertida así que hasta ese momento venía de de la pizza a las papas fritas no era una mala combinación si me tenés que decir de esa etapa cuál es el aprendizaje mayor que te dejó te voy a decir uno que es menos de marketing como uno lo pensaría y uno de marketing el que es menos de marketing es que el marketing bien hecho es no es la publicidad o nada más el folleto la foto el video o la la campaña en redes sociales es realmente estar a cargo y ver el ser como un mini gerente general de la marca ver el estado de resultados completo entender y no solo entender porque no te queda otra sino que te gusta entender de los costos de logística los costos de almacenamiento los costos de distribución los márgenes del trade cuánta gente hay en el canal de distribución entender quién es cada uno esa es parte de la escuela de las grandes compañías de consumo masivo que uno cuando maneja una marca es un mini gerente general yo era responsable de la rentabilidad del producto no solamente la participación del mercado entonces es una primera escuela es decir el marketing es mucho más que simplemente ver la parte que conoce la gente de afuera que es la publicidad las promociones las campañas vos lo definiste perfecto porque ese es mi punto del marketing el marketing es manejar el negocio yo digo que es el corazón del negocio entonces tenés que entender absolutamente todas las variables que vos definiste por eso la posición precisamente yo también hoy vamos a hablar de vos pero a mí me tocó desempeñar casi todas diría casi todas las posiciones de marketing hasta liderarlo el director de marketing y ventas para mí ventas es marketing aparte pero fundamentalmente la posición que más quiero es la posición de brand manager product manager como lo llames ¿no? gerente de producto ¿por qué? porque sos un mini gerente general y vos lo definiste perfecto es otro gran aprendizaje excelente y vos de Procter & Gamble ahí en Procter & Gamble siendo una marca internacional logramos buenos resultados en Argentina y como te decía yo tenía la inquietud de desarrollar una carrera fuera del país una carrera internacional esta sensación de que hay mucho para aprender y mucho para ver y para hacer fuera del país de uno y se había una posibilidad habiendo visto los resultados que había logrado en Argentina de ir a manejar la marca ya como jefe de producto pero para la región latinoamérica y obviamente no lo pensé ni un segundo en ese momento la oficina regional de Procter & Gamble para Latinoamérica era en Caracas en Venezuela y yo no había puesto un pie nunca en mi vida en Caracas no conocía obviamente sabía dónde estaba pero no tenía ningún tipo de información pero la oportunidad profesional y sobre todo estar a cargo de un negocio regional era demasiado difícil de dejar pasar tu posición era ¿qué negocio tenías a cargo para toda Latinoamérica? Pringles Pringles para toda la marca pero ahora para Latam exactamente de México para abajo de México para abajo flor de desafío flor de desafío porque tenías un mercado muy consolidado como Argentina un mercado dificilísimo como México donde de nuevo Pepsi o Frito Lay estaba absolutamente consolidado un mercado enorme pero por desarrollarse como Brasil entonces fue la primera vez de poder ver un portafolio de mercado y ahí ya luego como el mini gerente general teniendo que planear y decidir dónde focalizas la inversión dónde pones gente dónde vas a hacer depende el año dónde vas a hacer qué tipo de cosas qué país lo tratas como un mercado de prueba en qué país vas a probar una estrategia de precios diferente eso fue una experiencia maravillosa porque conocía la marca conocía el producto y lo que era nuevo eran los mercados y ahí vino un aprendizaje de esa etapa fue uno generalmente no tiene tantas oportunidades de elegir cuando uno tiene que cambiar de trabajo y todo pero a veces cuando uno considera un cambio de trabajo es sumamente importante mantener al menos una o dos variables constantes ¿a qué me refiero con eso? ¿qué variables hay en un empleo? la industria farmacéutica bebidas alimentos el mercado estás en el interior del país estás en Buenos Aires estás en Sudamérica estás en Norteamérica la compañía obviamente es la misma compañía o no y luego los jefes el jefe que tenés ¿no? uno debería tratar de que al menos una o dos de esas cosas se mantengan constantes cuando uno cambia de industria de compañía de jefe y de mercado las chances de éxitos uno se la pone mucho más difícil entonces tener esas como deliberadamente mantener ciertas anclas donde uno se siente seguro es sumamente importante entonces en ese caso yo nunca había vivido fuera de la Argentina nunca había ido a México nunca había ido nunca había ido a ningún lado básicamente había ido a muy pocos lados en ese momento pero de la marca sabía más que casi nadie en Latinoamérica de eso estaba muy seguro no tenía idea de la competencia en México entonces y mi jefe me conocía de antes y era la misma competencia cambié una una de las variables nomás si hubiese cambiado la marca los mercados el jefe y todo hubiese sido un poco más complicado excelente vos sabés que yo suelo decir cosas similares sobre todo porque muchas veces uno tiene que hacer pases y digo valorizar el pase lateral o si querés cambiarte por ejemplo estás trabajando en finanzas y querés trabajar en marketing te va a ser más fácil dentro de la compañía que en otra compañía hasta por una cuestión no solo de desempeño sino de oportunidades pero y te vas a sentir más seguro si bien los conocimientos que vos das y el marketing como yo digo tiene una validez atemporal porque como vos decís los fundamentos no cambian van cambiando de alguna forma vamos a contextualizar vos te graduaste en el 95 96 96 96 ¿qué tenías? 25 años 24 ¿en qué año estamos ahora? estamos en Venezuela en PNG Venezuela PNG Venezuela me fui del año 99 y estuve hasta el 2003 2003 o sea que vos tenías cerca de 30 años esto transitás cuando vos tenés 30 32, 33 años una persona muy joven y ¿cómo fuiste viendo la relación de lo que te dio la facultad la autoaplicación práctica y si hiciste algún otro tipo de formación que por lo que veo PNG Procter & Gamble te 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 fue formando o sea un poco ¿cómo te fuiste formando profesionalmente? la formación de la universidad fue fundamental fue fundamental obviamente como con toda carrera con con momentos o con altos y bajos y con momentos más momentos que me refiero de ciertas materias ciertos profesores que uno logra aprovechar y sacar mucho más y es un tema muy personal eso pero pero obviamente hace una diferencia pero me dio muchísimo de esa de esa de esa de esa base de esos fundamentales que luego al ir a complementar eso con el aprendizaje y el entrenamiento que recibía en la compañía construía sobre una base de conocimientos ¿por qué digo esto? porque hay gente que empieza a trabajar en marketing en compañías como Coca-Cola como Unilever como Procter & Gamble que no estudiaron marketing que estudiaron ingeniería es muy común mucho ingeniero industrial ¿por qué? porque traen una forma de pensar y de razonar una capacidad de pensamiento estratégico muy valorada por estas compañías pero vieron por ahí una materia de marketing en cinco años de carrera o cuatro claro vos tenés una formación y ahí yo veía la diferencia porque cuando venían a darnos el el modo Procter & Gamble de hacer segmentación de mercado yo podía hilar mucho más fino mientras que ponía un colega mío estaba tratando exagerando por ahí pero de ir a lo más básico de segmentación del mercado si y a vos te toco vos sabés que yo doy más que nada bueno en lo más dirección general o sea todo lo que es el management no la carrera de licenciado de administración donde digo tratamos de colaborar en desarrollar talentos para dirigir organizaciones no específicamente marketing a mí me tocó trabajar funcionalmente en marketing pero vos sabés que yo todavía veo muchos docentes de aquella época de la universidad yo creo soy bastante crítico de cómo se dan las carreras de marketing en la Argentina pero hubo hubo dos momentos el comienzo en la década del 80 que yo los hacía a la UADE cuando empezó y la década del 90 el florecimiento fue Palermo y no es porque hayamos participado porque precisamente gente de la UADE fue a Palermo y nos juntamos nosotros con Lomas e hicimos una cosa que fue una explosión que sin criticar pero hoy no es lo mismo vos participaste en un momento interesantísimo por eso me acuerdo y tenemos incluso los profesores decimos fue una época dorada que coincidió todo coincidió una universidad creciendo pero creció el marketing y viste esa explosión y cuando viste como cuando formás un equipo para salir campeón yo creo que en ese momento lo sentí así el decano que pobre falleció Daneric juntó un equipo y él lo pensó porque yo sabía del proyecto mucho antes yo colaboré con él mucho antes con el proyecto y ya veíamos que era un equipo ganador porque dijimos vamos a tomar lo mejor de la Argentina o lo mejor que podamos y como éramos todos gente muy joven y el marketing era muy joven en ese momento en la Argentina vos viviste para mí por eso te hice la pregunta porque creo que tuviste un camino muy muy bueno es muy importante sin duda yo soy un agradecido a la oportunidad de haber estudiado en esa época en esa universidad y te digo como en cualquier ámbito con altos y bajos pero tremendamente positivo y para mí fue fundamental lo que pude aprender ahí y de nuevo cuando uno mira para atrás obviamente la estructura estaba estaba una creencia de la universidad si querés es el rector hacia abajo pero la diferencia la hacen los individuos de nuevo en cinco años de carrera he tenido distintos profesores y hay quienes abordaban la materia de enseñanza de una manera diferente a otros estaba como te decía lo que de nuevo y sabes que lo pienso no porque estemos hablando ahora porque se lo he manifestado en otras oportunidades gente como vos que realmente le pone pasión y ganas y que realmente te das cuenta que está ahí no por el cheque de fin de mes sino que realmente cree en eso y cree que va a dejar al menos a una semillita plantada y va a motivar a que alguien por ahí quiera leer una paginita más o buscar un artículo más o meterse en un sitio más para tratar de profundizar en ese momento hubo creo una buena proporción de docentes en Palermo que tenían ese chip y yo por eso lo agradezco y lo valoro mucho te decía bueno estas compañías como Procter & Gamble tienen un poco esta política de cada tanto rotarte y cambiarte de marca por lo que quieren es crear un futuro gerente general entonces la idea de estar muchos años con la misma marca hay que pasarla entonces yo venía a estar tres años en Argentina con Pringles fui a Venezuela estuve los primeros dos años con Pringles donde hiciste lanzamos el producto en Brasil lo relanzamos en México lanzamos Colombia Perú muy buena experiencia dos años dentro de esa carrera me ofrecieron cambiarme de marca de categoría porque justamente querían volvemos al tema de algunas varias ya conocí a Latinoamérica conocí a la compañía y me mandaron a cuidado personal a manejar desodorantes categoría absolutamente diferente a las papas fritas como te imaginarás pero de nuevo otros desafíos otra competencia ahí sí tenía a Colgate ahí tenía a Unilever como competidores directos entonces fue cambiar el chip de competir con Pepsi y competir con comidas y con salidas y con el popcorn o con otras cosas a competir en una categoría muy definida y donde acá la tecnología la fórmula la química empecé a desarrollar incluso un vocabulario de cosas que no conocía que era estabilidad de fórmula estabilidad de una fragancia y luego al principio uno las primeras semanas o días siente que no tiene idea de lo que está hablando porque te cambian es como te cambian de mundo pero ahí es donde una compañía de ese estilo te ayuda mucho en la transición hay gente que te apoya hay continuidad de gente que ya está en la marca o en la categoría y luego volvemos al tema de entrenamiento así que fueron dos años muy interesantes de manejar tres marcas para toda Latinoamérica en esa categoría y ahí se completó mi paso por Venezuela perfecto y después de Venezuela ¿dónde vas? después de Venezuela ahí me me dan una promoción o sea ya cambié de lo que era un brand manager a un gerente de producto a un director junior de marketing y me fui a Brasil a San Pablo ¿qué ocurrió en ese momento? Procter & Gamble esas compañías cada tanto hacen alguna compra alguna adquisición en ese momento Procter & Gamble se estaba metiendo mucho más fuerte en el negocio de belleza cuidado capilar cosmética todo eso y acababa de comprar Velas la compañía alemana que en Argentina fue muy famosa también en los 80 y 90 en tinturas y champúes entonces me fui a Brasil para manejar todo lo que era el negocio de vela para el cono sur era Brasil Chile Argentina Uruguay Paraguay y Bolivia y pero también manejar la integración que fue de nuevo estas privilegios que te ofrecen ciertas compañías de tener una experiencia un poco adyacente al marketing primera vez en la vida me tocó gerenciar un proyecto de integrar dos compañías de integrar ¿qué me refiero con esto? yo era el líder del proyecto de la integración de vela para este para este cono sur con Procter & Gamble Terrible desafío ¿y por qué empezás con temas de obviamente que cuando una compañía adquiere a otra siempre está la promesa de las sinergias los ahorros el desduplicar organizaciones con lo cual uno tiene que ponerse a mirar estructuras organigramas hay redundancia siempre hay gente que tiene que dejar esa compañía combinada entonces hay un aspecto mucho estratégico y de números un aspecto humano muy importante y un aspecto cultural que es el generalmente más subapreciado en las adquisiciones todo el tema de adquisiciones no se puede leer en un libro hay que vivirlo luego ahí tenés la teoría que está muy buena y te dice dónde mirar pero después la práctica en este caso para mí fue como un mini máster en adquisiciones porque todo lo formal era más o menos fácil de ver insisto dónde estaba la duplicación en plantas en el sistema de distribución cómo había que armonizar las listas de precios eso era mucho trabajo pero más o menos te da un hay siempre un digamos hay 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 guías que te ayudan a hacer eso la parte más difícil la que uno no la puedes ver mucho en el manual es la parte de cultura a la que me refiero con esto es bueno lo que es una cultura corporativa cómo la gente piensa cómo la gente actúa qué se dice qué no se dice quién habla con quién cómo se toman decisiones qué es importante y acá era una compañía americana del centro de norteamérica uno ahí empieza a descubrir que incluso norteamérica tiene distintas culturas esto es del medio de norteamérica una compañía conservadora una cultura conservadora muy de perfil bajo de la compañía alemana una cultura muy fuerte con donde donde la forma de hacer el negocio es la forma de a qué se le daba importancia en la toma de decisiones era diferente entonces si uno compra las marcas y uno compra el producto de la otra compañía pero no es sensible a ver que ese producto de esa marca fue exitosa porque fue creada y gestionada de una cierta manera y trata de esforzar la otra distinta manera de hacer las cosas es probable que se pierda algo en el camino y bueno tuvimos aprendizajes tuvimos cosas que funcionaron muy bien tuvimos cosas que no funcionaban porque era lo que era exitoso en un modelo de negocios y una forma una cultura de trabajo de la europea no no podía entrar dentro de una cultura americana es fundamental vos sabés que no sé si te pasó pero a mí me pasó pero te lo traigo a reflexión porque a mí me han contratado una vez para precisamente de cultura americana ir a una cultura alemana pero resulta que lo que ellos querían era americanizar la compañía por la velocidad viste cómo se manejaba el marketing y de repente no me dejaban hacer cosas y digo pero entonces es ridículo porque no se trata si tengo razón o no si ustedes trajeron a alguien con cultura de compañía norteamericana para hacer el cambio en una compañía alemana y no están dispuestos a hacer el cambio el error es que yo me meta en la cultura de ustedes lo que ustedes me tienen que ayudar a cómo a toda la organización la reconvertimos en definitiva cómo transformamos a un Mercedes-Benz tradicional de calle en un Fórmula 1 tremendo viste porque eso es lo que necesitaba la compañía y muchas veces pasa que vos compras una compañía porque es exitosa y después la destruís porque no dejás que haga lo que la compañía vino haciendo que era exitosa Exactamente y es muy difícil eso es hay caso tras caso de estudio que ilustra eso la realidad es que es muy difícil a veces hacerlo porque es inevitable que la compañía más grande la compañía más establecida la compañía que compra la otra es inevitable que haya hay como una una fuerza de gravedad que hace que las cosas se mantienen y por más que siempre se declare que uno quiere conservar la cultura de la otra compañía los mismos casos donde eso funciona es cuando realmente se deja la compañía separada no se juntan ni el edificio ni la gente ni las prácticas comerciales pero eso es es una integración de P&L si querés de financiera pero o sea no hay sinergias no hay nada pero los casos que ves es cuando que funciona es cuando realmente se deja la compañía casi intacta a la larga a la larga a la larga siempre la compañía más grande termina termina de alguna manera pagocitando muchas cosas que lamentablemente como decíamos recién eran por ahí los factores de éxito de la compañía antes de ser adquirida yo creo que es un tema delicado y no hay una solución única pero yo suelo proteger mucho al management cuando me pasó eso ¿por qué? porque la idea es nosotros te compramos las posiciones son para nosotros y vos sos el adquirido no sé si vas a quedar y a mí viste yo vengo de una cultura diferente yo vengo de una cultura muy orientada al resultado muy meritocrática entonces fundamentalmente yo digo juegan los que están mejor quedan los mejores entonces si yo tengo soy compañía que compré pero al que compré tiene un mejor manager yo voy a poner al mejor manager ¿viste? porque lo miro de esa manera y eso es lo que en mi opinión no te va a asegurar el éxito pero por lo menos tiene un un efecto mucho menos destructivo y mucho más protectivo del management hay que proteger a la gente porque cuando vos compras capital el capital mercario lo compras pero para sostenerlo a largo plazo necesitas de ese management de ese conocimiento de ese aprendizaje que tiene esa compañía no sé si compartís sin duda sin duda no absolutamente y encontrar ese equilibrio es un poco arte y un poco tal cual estar ahí y poder sentir dónde está dónde está ese talento que eres conserva dónde está esa esa forma de pero por ahí es una política de precios puede ser una política de distribución a ver ser suficientemente abierto de mente como para decir a ver quizás haya algo mejor que por ahí no hay que traerlo como está pero se puede adaptar se puede conservar se puede se puede buscar que la suma de las partes sea más que lo que era individualmente claro qué desafío que tuviste en ese momento un desafío enorme un desafío interesantísimo en otro idioma en otro idioma te iba a decir porque si bien las compañías manejan un tema internacional pero el estar en Brasil el idioma es el portugués sí, sí, sí y ahí bueno también otras cosas que uno va aprendiendo sobre la como argentino ¿cabías portugués o lo aprendiste ahí? no, no, no yo sabía lo que todo argentino no lo que mucho porteño tiene que es un por ahí uno ir para comprenderlo un poco y la por ahí la posibilidad de hacer el famoso portuñol que uno se puede comunicar en un viaje de placer en unas vacaciones en algo así pero obviamente no tenía más que eso como bien decís una compañía americana el idioma de trabajo es el inglés el idioma por escrito es inglés ahora primera vez que me iba a vivir a un país donde yo no hablaba el idioma y yo creo muy fuertemente que que si uno no puede tratar de hablar en un idioma neutral se pierde mucho cuando uno no logra entender el idioma del mercado en el que uno está y aparte casi como una no sé yo lo veo casi como una cosa de no sé respeto es la palabra pero de quizás sea esa de si uno va a otro país tratar de hacer el esfuerzo al menos de comprender y comunicarse en el idioma de ellos entonces tenía la opción de mantenerme con el inglés sabía que iba a nacer un par de años entonces podía vivir perfectamente en inglés y en portuñol por dos años pero no en IBE me confirmaron el traslado me puse a estudiar cuatro veces por semana entre dos y tres horas por día con un profesor particular para aprenderlo al nivel que pudiese obviamente hablar presentar tener una conversión de negocios pero incluso escribir yo quería ser capaz de poder escribir con algún error quizás pero poder escribir en portugués y para eso uno lo puede hacer a la media improvisada con el portuñol los brasileños son sumamente entienden el español pero y respetuosos pero yo traté de hacer ese esfuerzo ahí estabas con 35 años ahí llegué con sí 34 años más o menos bueno alguien que está viendo dirá que a vos te encanta estar en la zona de confort ¿a mí? sí te encanta estar en la zona de confort no me gusta no 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 sí a ver como todos para nada claramente me gusta lo diferente me gusta lo diferente me gusta obviamente no soy kamikaze como si lo sé que hay ciertas variables no pero es importante es una sabiduría importante pero tampoco soy el kamikaze que me gusta que sea todo diferente y todo difícil no porque es ponérsela muy difícil innecesariamente como te decía conservaba ciertas cosas en la misma empresa en las categorías que conocía me fui a un mercado que no conocía un idioma que no conocía fue quizás uno de los saltos más más difíciles que me habían tocado sin duda hasta ese momento uno de los saltos más difíciles pero vos calculá que con 35 años ya te moviste de Argentina de compañías a Venezuela a Brasil digamos que creo que es una de las cosas en marketing yo creo no sé si lo compartís pero si en marketing vos te quedás en la zona de confort no te veo ir muy lejos no no hay lugar donde podés estar 10, 15 años en la misma marca y todo pero pero probablemente va a ser un poco seguramente no va a ser tan desafiante va a ser un poco aburrido y tu valor de mercado tu propio valor de mercado se va a limitar porque sos solo un especialista de tal industria de tal marca de tal compañía y si te sacan de ahí vas a hacer agua que es un poco lo que me pasó bueno yo de ahí de Brasil me trasladó de nuevo Procter & Gamble a Chile ¿qué aprendiste en Brasil? ¿qué te dejó? ¿cuántos años estuviste en Brasil? dos dos años nomás aprendizaje en una línea un aprendizaje de Brasil que es un continente no es un país ok perfecto vamos a Chile ahora que es un continente ¿eh? vamos a Chile ahora ¿no? vamos a Chile de ahí me trasladan a Chile yo hasta ese entonces había llevado ya ocho años en la compañía manejando marcas o grupos de marcas otro tipo de carrera en marketing es manejar todas las marcas para un país entonces en ese caso me tocó ir a Chile para manejar todas las marcas de Procter en un país entonces un mercado más pequeño que Brasil obviamente pero veía todas las marcas en vez de solo una ¿qué posición tenías acá en Procter en Gamble Chile? era como director de marketing para Chile perfecto y ahí estuve dos años Chile es un mercado que tiene una siempre históricamente tuvo un desarrollo de los canales de distribución mucho más avanzado y mucho más moderno y mucho más competitivo que el promedio de América Latina para ser un mercado relativamente chico de tamaño tiene un nivel de competitividad y sofisticación a nivel retail que es estupendo entonces ahí fue aprender a pelear en otra liga en ese sentido donde nuevo el canal manda y manda muy fuerte donde hay formatos incluso como las tiendas por departamento que no estaban desarrollados en Argentina o en Brasil o en Venezuela o en México en ese entonces tampoco entonces me tocó por dos años ver todas las marcas ahí el aprendizaje fue que al estar ya más en la línea de juego pues estás en una subsidiaria estás viendo volumen estás viendo cierres de mes estás viendo inventarios estás viendo que la competencia se vuelve loca porque están cerrando el año y bajan precios o ponen una promoción y te metes un poco más en la trinchera digamos cuando uno está manejando una marca mira el mediano y largo plazo miras el desarrollo de la fórmula del nuevo desodorante a mí me tocaba hacer proyectos que iban a estar a tardar dos años hasta que algún consumidor lo viese en una góndola y de repente pasaba a estar viendo insisto stocks fuera de stocks donde tenemos que problemas de distribución donde tenemos que reaccionar en un fin de semana entonces pasó a ser un acercamiento si querés más al lado del retail más grande que el que había tenido hasta ese momento y vos sabés si a mí me decís ¿no? evidente yo soy vos sos de marketing yo me gusta mucho el marketing me considero más una persona de los aspectos de dirección pero si vos me decís cuál es el puesto que más me gusta es chief marketing chief marketing officer ver todo ¿viste? ver eso que tenés vos no importa si es un país grande o chico pero ver todo es el todo ¿no? esa posición y la de obviamente chief executive officer ¿no? pero el chief marketing officer me da una visión ¿viste? eso de me meto en esta marca pongo recursos acá saco para allá vamos con nuevos proyectos vamos con alianza que es un poco la estrategia y la ejecución ¿viste? estrategia y ejecución estrategia y ejecución así que bueno ahí fueron y de propósito si te parece hacemos una pequeña pausa después de esto y seguimos en un par de minutos pero en esos dos años de de Chile fue como ahí se completó mi carrera en Comprocter & Gamble de 10 años en total en cuatro países y manejando al final me tocó ver absolutamente todas las categorías de la compañía así que fue una experiencia insisto extraordinaria para cerrar la etapa latinoamericana entonces tu aprendizaje en Chile el aprendizaje en Chile es la importancia de de lo que los americanos llaman el momento de la verdad que es el momento donde un consumidor ve tu producto en la góndola donde toda tu estrategia y lo que estuviste dos años planificando se va un poquito queda en la teoría y queda en el powerpoint y va a haber una cajita un envase una botellita de tu producto en una góndola peleándose con miles de otros es que hay de productos y es el momento de la verdad y ya las cosas están un poquito menos en tus manos ya la publicidad estuvo en los medios ¿ahí qué pasa? ¿hay tracción? ¿tu producto gana? ¿tu producto gana esos microsegundos que la persona el comprador habitual le dedica a cada góndola? ¿ganás esa batalla ese momento de la verdad o no? Bueno, excelente hacemos una pequeña pausa entonces voy a que continuamos esta hermosa entrevista que estamos desarrollando y bueno estamos en la experiencia en Chile cerraste un poco la experiencia en Chile no sé si querés algo más de Chile pero ¿cuál es tu próximo paso? seguimos viajando en Chile en realidad la experiencia fue que como te decía mi paso por Chile me abrió mucho más los ojos a lo que era el mundo del retail a un mercado desarrolladísimo de retail y yo ya tenía 10 años en Procter & Gamble una carrera súper gratificante pero llega un punto donde uno piensa si no quiere ver algo diferente ¿no? volviendo al tema de buscar salir un poco de la zona de confort compañías como Procter & Gamble uno puede pasarse claramente toda la vida y hay mucha gente que lo hace a mí sí me pareció que había un momento donde había que ver algo diferente me surgió la oportunidad de trabajar en uno de los retailers más grandes de Chile y de lo que era todo la parte andina y fui a trabajar como director de marketing para Replay que Replay es una de las tiendas o departamentos más grandes en Chile Perú Colombia para justamente aprender el otro grado del mostrador que es algo que a mí siempre me pareció interesante y lo volví a aplicar más adelante en mi carrera que a veces uno ve una parte de la realidad en ese lado de la marca en la compañía de consumo masivo ver cómo es el lado del retail así que tuve la oportunidad de ser el director de marketing cabeza de marketing para toda la operación de un retailer con con muchos puntos de venta a lo largo de tres países y con un calendario como todo retailer muy 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 hiperactivo de promociones de activaciones de colecciones de temporadas etcétera entonces una experiencia y un aprendizaje muy interesante una pregunta porque indudablemente vos tenés una formación de base en marketing y tenés mucha experiencia pero cómo fue eso de pasar a dirigir digamos no es tan sencillo que te pongan como director de marketing en un negocio donde no lo conoces tanto ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue? y fue fue una apuesta de la gente que me contrató del gerente general el director comercial porque la cual históricamente era o gente de la familia una empresa todavía controlada pública pero controlada por un grupo que la había fundado y gente siempre del rubro gente que toda la vida había trabajado en retail para ellos fue una apuesta traer a alguien de afuera para mí fue una adaptación pero pero lo disfruté enormemente y y solo estuve un año simplemente pues surgió una oportunidad que no pude decir que no pero me hubiese quedado tranquilamente un buen tiempo en esa compañía porque estaba aprendiendo algo muy divertido donde veía absolutamente como decías vos antes era un mini chief marketing officer para una operación muy grande era uno de los anunciantes más grandes del mercado mucho presupuesto era divertido pero ¿qué pasó? te decía al comienzo de la charla como mi carrera siempre hubo ese impulso de hacer otra carrera internacional Latinoamérica ya había vivido en cuatro países y surge la posibilidad de una posición en Estados Unidos para de nuevo manejar Latinoamérica pero desde el lado de la agencia entonces seguimos en retail esto era shopper marketing que es la parte de marketing para retail en una agencia que yo ya conocía Sachi & Sachi habían sido mi agencia los conocía me conocían con base en Miami pero había estado siempre esa ambición de ver otra realidad vivir en otro mercado también tener otra experiencia personal y en el año 2008 me traslado de Chile a Miami donde pasé a ser el CEO regional digamos el managing director director general para la operación de Sachi & Sachi de retail en Latinoamérica algo diferente ahora te pasaste del otro lado del mostrador en serio del otro lado del mostrador porque literalmente mi cliente principal era Procter & Gamble entonces yo tenía que ir a ver a mis antiguos colegas a presentarles campañas hacer un pitch ganar una cuenta presentar ideas y entonces fue 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 súper interesante porque literalmente estaba el otro lado del mostrador tenía la si querés la ventaja de cuando de alguna manera de haber estado del otro lado cuando iba a presentar algo iba a presentar una campaña un desarrollo una propuesta un poco sabía cómo pensaban y cómo razonaban mis posibles clientes entonces eso era una ventaja sin duda y bueno fue un desarrollo tremendo esa división de la agencia existía en todo el mundo menos en América Latina entonces me contrataron a mí para básicamente desarrollarla abrí la oficina de Miami fui la primer persona para la región abrimos una oficina en Miami luego una en San Pablo una en Buenos Aires y una en México empezamos una operación muy interesante durante cuatro años que me tocó estar a cargo de esa división y de nuevo viendo ya el lado de agencia de marketing que creo que si querés ahí el aprendizaje y algo que también yo pregono mucho cuando trabajo con gente más joven que esté iniciándose la carrera es tratar de ver distintos aspectos si estás en el área de la marca tratar de ver retail o si estás del lado del jefe de marca tratar de ver agencias o viceversa tratar de formarse lo más posible con una visión un poco más más holística más redonda porque eso creo solo te enriquece a medida que vas creciendo en tu carrera excelente y bueno ¿cómo fue entonces tu próximo paso? porque seguiste viajando mi próximo paso claro mi próximo paso fue de nuevo estaba muy contento me gustaba el mundo de agencia pero había algo que quedaba que si me si me empujabas en ese momento con la pregunta de cuál era mi lado favorito agencia o cliente o marca me extrañaba un poco estar del lado de la marca de quien hace la estrategia de quien toma esas decisiones de portfolio de productos de ver distribución de ver campañas posicionamiento entonces como que no tenía ningún apuro pero sabía que iba a volver al lado de la marca y bueno ahí apareció esta oportunidad de trabajar para Visa que es la compañía con la que estoy ahora necesitaban un nuevo CMO regional para Latinoamérica y Caribe y era base en Miami también y lo uní a ellos en el 2012 me permitía eso volver al mundo del lado de la marca una marca tremendamente consolidada a nivel mundial hoy es la marca a nivel valor de marca es la quinta marca más valiosa en el mundo pensando en lo que contribuye al valor monetario de la compañía entonces es una marca extraordinariamente establecida y poderosa y con la posibilidad de hacer cosas que nunca había hecho como por ejemplo la parte de patrocinio a mí me encantan los deportes soy fanático de los deportes y Visa es una marca que es patrocinador de los Juegos Olímpicos hace 32 años de FIFA y del fútbol hace 12 14 años ya entonces una marca que me permitía la posibilidad de a través de mi trabajo estar cerca de cosas que para mí era una pasión entonces en los cuatro años y medio que estuve en este rol desde Miami me tocó hacer la activación del mundial de fútbol en Brasil y las olimpiadas de Río entre otras cosas que me tocaron hacer pero algo que nunca había hecho en mi carrera hasta este momento que era la parte de patrocinios que es fascinante y bueno un privilegio haber podido estar trabajando mientras tenía que participar de algo que a mí me apasiona claro además vas teniendo dentro del perfil de un hombre de marketing ¿no? alguien algunas personas hacen toda la carrera en una empresa en distintas posiciones otros hacen una carrera en varias empresas pero en una misma industria otros van a distintos países pero vos tenés no sé si lo analizaste alguna vez pero vos comenzaste con un negocio de producto servicio como es un restaurante después pasaste a un negocio de producto bien tangible en un país después fuiste y monomarca después fuiste a multimarca o sea vos estabas en una compañía multimarca pero lo tuyo en alguna marca después manejaste portafolios de marcas portafolios de negocio y después pasaste a un negocio diferente que es el retail y después pasaste a otro negocio que es de servicio y ahora estás en un intangible o sea diste una linda vuelta sí y yo lo pienso mucho eso pero así como lo venimos conversando siempre hay los conductores o sea yo nunca hice quizás no me animé nunca a hacer un cambio más radical porque de nuevo si pensás pasar de está bien de consumo masivo a retail estás cruzando del otro del mostrador pero es el mismo mostrador después ir a la agencia pero la agencia va a hacer retail y que le vende a las marcas de consumo masivo que ya conocía con mi fascinación con retail visa que justamente visa es un medio de pago que vive donde los puntos de venta en el retail claro vos tenés mucha sinergia totalmente claro fuiste haciendo como un camino digamos donde siempre había puentes donde hay un puente y por eso digo siempre trato uno nunca tiene no siempre tiene la posibilidad de elegir que hacer en su siguiente paso de carrera pero cuando alguien viene y se acerca y dice mira tengo estas dos posibilidades o que te parece esto siempre va a haber pensemos en la lógica y esto quizás es algo que en ese momento se me hizo mucho más patente que era yo siempre digo que hay que cuando uno considera un nuevo paso una nueva oportunidad profesional siempre tiene que pensar cómo va a contar esa historia en tres o cinco años cuando alguien te pregunte en tres o cinco años ¿por qué saliste de la empresa A a la empresa B o de la posición A a la posición B ¿cómo va a contar esa historia en cinco años? si la respuesta es simplemente por plata es una es válida y es un un impulsor importante pero no debería ser la única debería haber alguna lógica un hilo conductor que diga ok yo pasé de aquí a acá porque quería más responsabilidad quería ir a una industria diferente quería ver una empresa familiar nunca estuve en empresa a mí por ejemplo me falta estuve muy poquito en lo que es empresas familiares pero ese puede ser un buen impulsor quiero ver intangibles como decías vos tangibles pero tener un poco esa si querés ser que sea algo más deliberado más que uno lo piensa creo que es importante en el mediano largo plazo así que bueno Visa fue desde el 2012 en en América Latina y en el año 2017 se abrió la posibilidad de tomar un rol similar Chief Marketing Officer regional pero para Europa con base acá en Londres que es donde estoy desde hace tres años y medio y bueno ¿por qué di el salto este? porque la curiosidad como ya habrás visto ha sido un driver un motivador común a través de mi carrera es siempre tratar de ver algo diferente algo nuevo algo que me exponga algo diferente y que sobre todo que me haga aprender algo diferente yo Europa lo conozco por un tema familiar por un tema de si querés cultural de cómo yo me estudié y de mi familia pero nunca había trabajado ni vivido acá entonces la posibilidad de aprender lo que es vivir acá lo que es la cultura de acá ¿Tu familia de qué lugar de Europa es? son de Italia entonces ya había pasado mucho tiempo pero siempre visitando familia no estando con familia pero nunca viviendo ni haciendo negocios entonces de nuevo yo hablo italiano pero nunca había hablado italiano de negocios entonces ¿cómo es hacer negocios en un idioma que para mí es familiar pero que nunca lo tuve que hacer? igual tenés muchos mercados porque tenés Francia tenés Alemania o sea esta es una región fascinante porque en un en un tamaño digamos geográfico relativamente pequeño tenemos a mi cargo directo hay 39 mercados una varia de idiomas impresionantes de culturas donde tenemos países donde hay dos millones de habitantes o menos y tienen su bandera su moneda sus creencias su forma de comprar y vender sus creencias de lo que es el valor del dinero el valor del consumo etcétera entonces yo siempre digo que estoy en esta asignación haciendo un máster en la parte de la sociología del comportamiento del consumidor estoy haciendo un máster extraordinario Europa te da una enseñanza terrible yo no sé si a vos te ocurrió yo también tengo una concepción muy europea de mi vida de mis valores pero a mí el marketing digamos el ADN de marketing lo aprendí con los americanos pero Europa me presentó este desafío de entender la cultura y esa mezcla es potentísima porque si vos tenés la capacidad de entender esa cultura y tenés esa técnica americana es como que lo mejor de ambos mundos no sé si coincidís más allá de nuestro toque latino ¿no? Coincido coincido plenamente coincido plenamente y te digo por qué lo valoro tanto como te digo esta posibilidad de hacer como si fuese un máster pero trabajando porque acá si querés el aprendizaje mayor que estoy teniendo es el marketing se trata de entre otras cosas pero en su corazón de entender por qué la gente actúa de cierta manera que lo impulsa a actuar de una o de otra determinada manera como opiniones como percepciones y de qué manera uno puede influir esas tomas de decisiones ¿no? Cuando uno viene a un mercado como este nosotros en todo lo que es América somos culturas relativamente jóvenes somos sociedades relativamente jóvenes tener 100 años de historia 200 años de historia como una sociedad moderna somos relativamente jóvenes acá te das cuenta que la forma en la cual la gente toma decisiones está influenciada por cosas que van mucho más atrás que tienen que ver con cultura con historia con valores religiosos cosas que por ahí uno nunca hubiese puesto en la balanza cuando venimos de una región donde hay mucha más homogeneidad si querés en idioma en raíces en religión acá literalmente depende en qué lugar de Europa estás te pones en un auto manejas dos horas y estás viendo otro idioma otra cultura otra visión de la historia otra visión del valor del dinero otra visión de lo que es gastar en frente de otros o no concepciones de lo público y lo privado cosas que influyen mucho en la toma de decisiones después qué producto uno compra o no y uno no las pone no las ponía en la balanza porque insisto yo al menos profesionalmente me formé en una región donde la historia pesa un poquito menos todavía correcto te referís a Latinoamérica o a Argentina Latinoamérica Latinoamérica Argentina hay partes de Latinoamérica con más historia pero en Argentina el cono sur hay menos peso exacto acá tu gran aprendizaje entonces en Europa es este tema cultural ¿no? muy fuerte el tema cultural el tema del cultural y entender de realmente hacer ese esfuerzo por entender historia en qué la gente cree en qué la gente valora en qué la gente las creencias religiosas la religión está en desuso ahora pero informa mucho los valores la esencia del marketing yo digo el marketing son personas y entender a las personas es muy complejo porque obviamente por el concepto de persona de individuo básicamente yo quisiera en esta primera parte que hemos hecho un viaje al marketing internacional es una experiencia la tuya enorme ¿no? realmente una carrera de marketing internacional muy bien ilustrada ahora después vamos a hacer un enfoque paralelo cómo fue la persona y vos como manager pero para cerrar esta etapa de marketing te voy a pedir dos cosas la primera así vos las vas pensando la primera tiene que ver con si hay algo que yo no te pregunté y vos querés decir y la segunda es que nos dejes un mensaje más que nada destinado si bien esto lo van a ver graduados profesionales pero bueno el mensaje puede ser en general para personas identificadas con el marketing pero más específicamente me gustaría para las nuevas generaciones del marketing que nos dejarías como mensaje entonces vamos primero con si hay alguna pregunta que no te hice está muy bien la primera sería aquí estamos hablando de una carrera más de 20 años de una sucesión de cosas que pueden sonar como es todo extraordinario es todo maravilloso uno hace muchos sacrificios o hace muchas concesiones o tiene que saber adaptarse a muchas cosas a lo largo de ese camino porque obviamente yo lo que siempre digo es que todo trabajo va a tener al menos al menos al menos un 30% de cosas que uno va a detestar que uno le va a parecer aburridas tediosas que uno no está alineado con que no le guste ese tipo de desaparición al menos siendo afortunado va a tener un 30% de eso entender y tener esa perspectiva macro de decir ok si eso va a ser así en cualquier trabajo que el otro 70% realmente me guste mucho realmente me apasiona mucho el trabajo perfecto donde realmente se alinean todos los planetas es más una quimera o te puede tocar por ciertos períodos pero no a lo largo de 10, 5 o 20 años entonces esa conciencia de ok hay un 30% que va a ser detestable hay muchos momentos de tropiezos hay muchas reuniones que uno no quisiera estar hay muchas discusiones de los que uno prefería estar haciendo cualquier otra cosa a menos estar en esta reunión hay que hacerlo pero si el otro 70% es suficientemente bueno vale la pena esta es la primera observación y y la segunda es si querés para quienes hoy están en otro una etapa más joven de su carrera o empezando formándose es las cosas difícilmente vienen le llegan a uno hay gente que es afortunada y tiene una varita mágica o una estrella que lo sigue las cosas realmente uno puede puede creer que les caen solitas pero el valor del esfuerzo el hacer ese paso extra yo creo que es algo que es muy fácil de subestimar sobre todo cuando lamentablemente a veces tenemos muchos ejemplos alrededor donde la la coartada el atajo la cultura de de zafar de las cosas parece que da los mismos resultados yo lamento si esto es es medio como de aguafiestas pero les puedo decir que el zafar a quien esté escuchando esto que el zafar que el atajo a la larga no da lo mismo a la larga se nota a la larga se nota y la larga no es 30 años después a la larga es muy poquito después uno puede zafar un examen zafar una entrevista más o menos prepararse igual por ahí puede aprobar una materia puede aprobar un título puede quizás pasar una entrevista puede entrar porque conoció a alguien o por algún acomodo o algún trabajo pero si uno realmente no hizo ese extra esfuerzo si uno no se quedó hacer esa repasada de más a los mismos apuntes o hoy con la ventaja que tenemos de la tecnología nos permite profundizar en cualquier tema que a uno le interese a ver Tomás esa media horita más para profundizar un poco y tener un ejemplo más para un examen para una entrevista etcétera eso a la larga paga paga no da lo mismo no da lo mismo yo creo que tenemos lamentablemente una falsa idea de que más o menos da lo mismo y que ese esfuerzo extra es a veces una pérdida de tiempo lo he visto en mi propia experiencia y humildemente desde mi propia experiencia pero también lo he visto a lo largo a través de ver infinita cantidad de colegas durante mi carrera no da lo mismo así que aprovechar tener esa curiosidad de ese deseo de hacer el esfuerzo extra de cuando uno tiene una presentación al día siguiente revisarlo una última vez repasarla en voz alta mientras uno está yendo al al trabajo aunque uno esté solo ajeitándose haciendo lo que sea repasarla una vez más aunque uno crea que el tema se lo sabe de memoria hace la diferencia y a la larga paga bueno realmente no comparto todo y no no quiero agregar absolutamente nada de lo que dijiste porque para mí está impecable lo que sí quiero agregar es agradecerte felicitarte decirte que me provoca una alegría inmensa poder reencontrarme con vos aunque estuvimos en contacto vía mail y vía linkedin pero haber tenido esta hermosa conversación haber aprendido de vos todo lo que nos comentaste realmente para mí es una alegría enorme decirte que seguramente tenés una carrera brillante porque sos muy joven y que de mi parte sos un orgullo y una excelente persona así que Adrián muchas pero muchas gracias cortamos aquí la grabación ahora quedamos en privado pero bueno estoy muy muy agradecido y esto que nos brindaste va a ser muy valioso para quien lo vea y fundamentalmente bueno para los alumnos y los graduados y profesores y profesionales de las facultades económicas de Lomas de Zamora que son los destinatarios en primera instancia pero también para todos seguro que nos ven de muchas universidades de Argentina y hoy por qué no decir del mundo porque esto va a quedar en el canal YouTube del email así que muchos lo van a poder ver pero bueno muchísimas muchísimas gracias muchas gracias gracias a vos un placer estar colaborando con esto un placer reencontrarnos y bueno saludos a todos los que que han dedicado el tiempo para ver esto muchas gracias